Hola a todos mis fabulosos. Bueno, hoy es lunes 10 de abril y ahora voy al frente de la casa. Chicos, hoy es un día muy importante porque es la fiesta de la señora Franca que cumple 90 años, que prácticamente es mi familia aquí en Italia. Ahora voy a abrirle la puerta a mi tío, que también viene mi tío. Bueno, ahí está mi osito que está preparando la grilla, el grill, no sé cómo se dice, porque hoy se va a hacer la carne al grill. Vamos a abrirla a mi tío. A mi tío que está llegando, que le estoy abriendo la puerta. Esta es harina de maíz. ¡Uy, qué rico! Bueno, no, no, no. No, no, no. No, 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 no. Chicos, esta es... No, 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 no. No, 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 no. Adoro. Porque esto ahora se pone tipo tostado. Y... ¿Cómo se me gusta esto después, Fabi? Con todas las salas, porque es como si fuera entre virgolette el sabor, entonces... ¿Cuál es el sabor? Entonces, ¿cuál es el sabor? ¿Cuál es el sabor? ¿Cuál es el sabor? ¿Cuál es el sabor? Pues se come con todo chicos. Es un acompañador. Es harina de maíz. Es harina de maíz. Y ya la polenta. Sí, lo puedo. Perfecto. Gracias, Fabi. Y aquí está toda la banda. Familia. Chicos, esto es para comer con la polenta. Estos son costillas de cerdo. No, baby. Qué maravilla. ¿Cuánto hay allá conmigo? 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 No, papá. Ahora la señora va a hacer un discurso por sus noventa años. Vamos a ver. Con los cuales condivido un affetto sincero. ¿Cuánto hay allá conmigo. Gracias a mis padres que Alien. ¿Cuántos han agrohido de abrazarme? ¿Cuánto hay allá conmigo. ¿Es el sexo? ¿Cuánto de gestionarme? Un creg値 para beneficiar mis устройos. ¿Cuánto hay allá conmigo? Que debo hacer a Gregorio, porque me ha ayudado en mis momentos críticos, y esto me rende la vida mucho más tranquila. Al final, me alegro de poder encore alargar mis polpettes, y luego no quiero poner limitado a la providencia y les doy un apuntamiento, como me ha dicho Gregorio, al 10 de abril 2033. Y ahora voy a poner un poquito de esto a la misma, de la harina. Aranche noche. Estoy diciendo que gracias a Franca yo como de todo, porque ella fue la primera persona aquí en Italia en 25 años que me hizo hacer comer de todo, ¿te acuerdas? Te recuerdo que no me llevamos dientes. Ahí iniciato con el peche, la plaza Bologna. Sí, estaba diciendo que empezó a hacerme comer el pescado, que yo no comía nada de eso, yo la pensé para comer. Y aquí está la fabulosa que cumple 90 años. Tuve un ótimo rapporto también con mi marido. Sí, sí, que me prendeba como si fuese una pambola. Sí, dice que siempre estaba la vecina a Luis, es delicado. Sí, sí, ella dice que yo me sentaba siempre al lado de su marido, que desgraciadamente no está entre nosotros. Pero me quería como una hija a su marido, sí. Lindos recuerdos. Se quemó todo, se quemó. Los instrumentos musicales de mi amigo. Qué linda está la guitarra. Sí, mejor así. Me dico, ¿qué te da un minuto? Paco, ¿dónde estás? ¿Has lavado? ¡Shorita! ¿Dónde hay un teléfono? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!